Muy buenas a todos, pues hoy hemos vivido la tercera etapa de la Colombia Oro y Paz pero amigos, antes dejarme que os dé otra buena noticia ya que hace unos días comentábamos que Alejandro Valverde, el chavito Richie Port se habían recuperado muy bien de sus caídas en el Tour que estaban ganando etapas y mostrando que están en un gran estado de forma y otro de los que se cayeron en el Tour, como es Mark Cavendish que como ya recordáis, se rompió el hombro en esa caída tan polémica con Peter Sagan pues hoy ha vuelto a ganar una etapa al sprint y lo ha hecho a lo grande en el Tour de Dubái batiendo a Bowani o a Marcel Kittel entre otros con lo cual amigos, ya tenemos otro gallo veterano recuperado para dar muchísima guerra esta temporada en el pelotón y en la etapa de hoy, ¿qué os voy a decir? etapa llana de 163 kilómetros con un claro favorito que por supuesto hoy tampoco ha decepcionado al principio, casi al iniciar la etapa, se formó una fuga con 5 corredores pero estuvo en todo momento controlada por el pelotón casi lo más destacado de esta etapa fue que ya en la zona de protección de 3 kilómetros se produjo una caída en la que se vio involucrado el lanzador de Molano con lo cual al final no pudo realizar su función y bueno, pues al final, ¿qué os voy a decir del sprint? una copia de los anteriores con la locomotora del Quickster perfectamente formada, sincronizada y coordinada para dejar que al final Fernando Gaviria con total superioridad se lleve su tercera etapa seguida y es que menos mal que ya no hay más etapas al sprint porque si no yo creo que ya nos iba a aburrir bastante el ver ganar las etapas a este salvaje con tantísima facilidad pero bueno, menos mal que mañana tenemos cambio de terreno en la carrera mañana es el turno para los escaladores y para los que van por la general por lo que mañana veremos cómo están corredores como Sergio Henao Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Julian Alaphilippe, Oscar Sevilla, Darwin Atapuma Harlinson Bantano o Egan Bernal, entre otros y bueno, pues esperemos que mañana estos corredores nos den un espectáculo de la máxima calidad, ya que la vuelta, esta grandísima vuelta se lo merece y es que en la etapa de mañana, además de la ascensión al tambo se escalará el cerrito y los últimos 50 kilómetros de la etapa serán todos en subida así que queridos amigos, por aquí estaremos para ver qué pasa en esta vuelta oro y paz así que sin más, nos vemos en el próximo programa